Soy Pepe Saguquillo, técnico de laboratorio en el Departamento de Ciencia Animal. Trabajo en la UPV como PAS desde 1986. Actualmente soy representante del PAS en el claustro y en el Consejo de Gobierno y miembro de la Junta de PAS por UGT. Vengo a hablar con el rector y preguntarle algunas dudas. Hoy el rector responde. Hay un tema que le preocupa bastante al PAS que quiere saber cómo afecta a la nueva ley de universidades, la LOSU. También últimamente estamos con el plan de financiación también hay mucho ruido con el plan de financiación y el Real Decreto de Fusión de Departamentos. Y también se oyen rumores de fusión de centros. Entonces el PAS, lo que quiere saber el personal de administración y servicios, ¿tiene que estar preocupado por sus puestos de trabajo, por sus retribuciones y por sus condiciones laborales? No, no tiene por qué estar preocupado el PAS de ninguna manera. Y voy a ir un poco a responder de manera concreta a lo que me estás planteando. Estamos viviendo una situación de cambios. Si miramos hacia atrás, hay que irse muy lejos. A lo mejor habría que irse prácticamente a la época de la LRU, de la implantación de la LRU, porque no han habido cambios tan fuertes. Ni siquiera la LOW cambió tantas cosas. Porque aquí estamos hablando, además de cambiar estructuras en la universidad, con esta ley, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que viene acompañada de una cascada de decretos. Hoy me mandaban un correo desde el Ministerio también, que ha salido otro nuevo borrador a exposición pública. Está lo de los departamentos, pero hay muchos más. Está el tema del acceso de los estudiantes. El PAS no tiene por qué estar preocupado. Yo puedo aseguraros de verdad que los puestos de trabajo están garantizados. En todo caso, obviamente lo que tengamos que hacer, que tendremos que cumplir la ley, lo haremos buscando ser más eficientes. Y a lo mejor nos permite, es una oportunidad para reorganizar cosas y poder poner recursos que en otros sitios a lo mejor no harán falta. Fusión de departamentos, por ejemplo. Que es un asunto que cuesta. Yo creo que sabes perfectamente que teníamos un departamento, que vamos a conseguir ya la fusión, ha costado, y llevamos por lo menos cinco legislaturas, creo. O al menos cuatro legislaturas, desde tiempos del rector Juliá, con la resolución de ese problema, y al final hemos llegado a un acuerdo, se va a fusionar con otro departamento, seguramente eso hará que, bueno, vamos a ahorrar algunos recursos, que podremos aplicar a otras cosas. Nadie ha hablado de fusión de centros. Esto, bueno, ya sabemos que, bueno, pues a veces se generan rumores, porque a lo mejor alguien piensa, pues se podría plantear esto, y entonces el otro lo coge y va cambiando de boca en boca, pero eso no se ha planteado. Lo que sí que es cierto es que hay un decreto que habla de un tamaño mínimo, de 35 a 50, y ahora también es cierto que hay una serie de objeciones que se han hecho a este decreto y que las está procesando el ministerio, pero lo que yo sé, oficiosamente, obviamente, porque lo oficial es lo que haya en los papeles, es que en este tema no parece que vayan a haber cambios, aunque sí que hay universidades que han dicho que no se toque nada. Vale, y respecto al uso, ¿usted piensa conceder mayor protagonismo y participación al PAS en las decisiones estratégicas de esta universidad? Bueno, eso no me corresponde a mí. Sobre todo en los órganos de gobierno y representación. ¿En el Consejo de Gobierno que haya más PAS que pueda participar? Por ejemplo, los representantes de la Junta de PAS. A ver, hay unos mínimos que establece, unos porcentajes de participación que establece la propia LOSU, que obviamente los vamos a cumplir, y más allá de eso, no soy yo el que va a tomar esas decisiones, esas decisiones las va a tomar el claustro. Yo no puedo hablar por el claustro, obviamente. Yo haré mis propuestas, la Comisión de Estatutos hará sus propuestas, pero va a ser el claustro. El PAS es un pilar fundamental en la universidad y, en nuestra opinión, está con poca representación en los órganos de gobierno. Bien. Entonces hay que conseguir que... Vamos a ver. Otra cosa respecto... A ver, en el periodo de 2023 y 2024, hemos firmado un acuerdo de actualización salarial en la cual nos beneficiamos todo el personal. Pero usted sabe que, a nivel interno de esta universidad, el PAS hace tiempo que reivindica equiparaciones y homologaciones salariales para corregir disfunciones que hay y reconocer su trabajo. ¿Tiene previsto atender estas peticiones? ¿Es un poco referencia al tema informático, niveles administrativos? Bueno, tenemos que ir viendo esas cuestiones una a una y ver cuáles son factibles. Y luego, vamos a ver, muchas veces estas reivindicaciones se plantean comparándonos con, no sé, con la generalidad o con determinada universidad. Pero hay que ver, bueno, más allá y hay que ver todos los complementos que forman la retribución. Carrera profesional, por ejemplo. Hay complementos en algunas universidades que en otras no existen. Hay que verlo todo en su conjunto. A mí sí que me preocupa la sostenibilidad de la nómina de la universidad. Que no nos metamos en una situación de, bueno, es que como resulta que aquí tienen este complemento, ¡pum! Sumamos este complemento. No, como aquí tal, esto es un ejercicio de responsabilidad del conjunto de la comunidad universitaria. Vamos a ver, la autonomía universitaria también supone esa responsabilidad de la autogestión que es muy importante. Y somos afortunadamente una universidad y esto no es porque yo sea ahora el rector, esto viene de atrás, que hemos tenido una buena gestión, una gestión rigurosa y cuando han venido problemas económicos pues los hemos capeado de mejor manera que otras universidades. Entonces, claro que vamos a atender el problema de los informáticos que, bueno, pues tuvimos una huelga indeseable para todos, los informáticos, para la universidad en general y por supuesto para el rector pues estas cosas no son. Yo espero, lo más que no puedo adelantar, que pronto ya lleguemos a una conclusión de la negociación, pero bueno, habrá una propuesta y habrá que ver si se acepta o no se acepta. Pero bueno, las condiciones en las que, digamos, terminó aquella huelga eran unas condiciones que ya ponían una serie de límites a lo que se podía llegar a pactar o no. Pero solo es el tema del personal informático y ya no lo hago extensivo a compararnos con otras universidades, sino dentro de nuestra universidad pues hay diferentes niveles dentro del mismo grupo o diferentes niveles en diferentes categorías dentro del grupo de titulación, que son las disfunciones que hay que verlas y trasladarlas al personal. Entonces, lo que le pido es que ¿qué le puede decir al personal de administración y servicios respecto a estas disfunciones que existen? A ver, estas disfunciones se ha llegado a ellas por decisiones que muchas habrán pasado por mesas negociadoras, por sucesivos equipos de gobierno y lo malo es que corregir estas disfunciones obviamente nadie va a querer una corrección a la baja, todos querrán correciones al alza y ya, bueno, te adelanto y tú sabes perfectamente que hemos hecho números supondría un incremento de la masa salarial que de entrada es inasumible. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ir en la dirección de corregir las disfunciones que reconozcamos, pero bueno, tendrán que ir acompañadas pues de otras limitaciones en el gasto si no, no vamos a poder. Sí, pero se puede hacer una propuesta o un plan a un medio corto plazo. A bastantes años y como sabes no tenemos plan plurianual de financiación y tenemos ahora una incertidumbre importante en ese tema. Sí, no está claro, pero dinero la universidad tiene y se puede asumir algunas cosas de esas disfunciones que llevan años con reivindicaciones. Decir que la universidad tiene dinero, a ver, vamos a distinguir, el dinero de gasto corriente pues estamos bien pero no nos sobra y estamos hablando de cantidades que exceden mucho los márgenes y tenemos la plantilla de PAS y tenemos la plantilla del PDI, tenemos las dos y no podemos olvidarnos de cuáles son nuestras misiones fundamentales como universidad de ninguna manera. De aquí a un futuro próximo con mucho 10 años va a haber muchas jubilaciones. ¿Tiene usted un plan estratégico al respecto para reponer este personal que se vaya jubilando y no perder efectivos? Bueno, como bien dices y esto está más o menos los números los tenemos y además no son muy distintos en el PAS y en el PDI tenemos pues a lo mejor cerca de un 30% de una plantilla que podría estar jubilándose en los próximos 10 años. Es una cosa espectacular. Al mismo tiempo también es una oportunidad es una oportunidad porque lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en ver qué personal necesitamos buscar el mejor talento posible y hablo del PAS ahora no estoy hablando del PDI necesitamos gente cualificada gente que bueno estamos en plena transformación de todo lo que son las administraciones entonces un plan concreto de cómo lo vamos a hacer no se ha hecho no hay una planificación estratégica pero vamos a ver estamos trabajando en ello porque vamos esto no lo podemos ignorar de ninguna manera nos sentamos muchas veces a hablar siempre de la ERPT de tal y lo que hiciera que lo hiciéramos pero de verdad con ganas todas las partes de hacerlo porque aquí cada vez que algo se toca se mueve todo parece que hay un terremoto perdón porque te lo plante de esta manera pero es así entonces la ERPT pues tiene probablemente un 16-17% de vacantes ¿por qué tiene tantas vacantes? porque muchas plazas y esto lo sabemos todos que se deberían haber ido amortizando en el pasado no se han amortizado y a veces algunos caen en la tentación ¡ah no! a esas plazas hay que cubrirlas no tenemos capacidad económica para ello y además que no tendría en la mayor parte de los casos ningún sentido entonces no hemos sido capaces de ir actualizando la ERPT pues fíjate lo que me estás diciendo respecto a la ERPT aunque ahora volvemos al tema el crecimiento de la universidad y el paso de tiempo hacen necesaria una revisión de la relación de la ERPT la relación de puestos de trabajo que responda a las necesidades ¿qué prioridad da para abordar esta revisión? ¿qué prioridad tiene usted para abordar esta revisión? pues prioridad total pero vamos a ver tiene que ir de una manera asociada a todo lo que es la modernización de los servicios y algunas reestructuraciones que hay que ir haciendo y tenemos que como digo mejorar mucho la digitalización y hay muchos servicios y muchas funciones en los puestos de trabajo que están desapareciendo han desaparecido o seguro que van a desaparecer o sea aquí hablamos mucho de la inteligencia artificial y de todo esto y estamos con el miedo de que es que el estudiante puede a ver y hay muchas tareas de administración o burocráticas que es que bueno con este tipo de herramientas se van a poder automatizar de una manera espectacular entonces bueno pues tendremos que repensar la plantilla donde tenemos necesidades donde dejamos de tenerlas pero como pasa en el mundo laboral en general fuera de la universidad ¿y plazos para abordar la...? bueno ahora estamos resolviendo el tema de la huelga de los informáticos cuando este tema esté cerrado se abordarán otros ¿va apostado por la promoción interna del personal de administración y servicios? sí y además eso va a ser una parte como te decía de la solución del problema con los informáticos pero vamos a ver la estructura del PAS es la que es o sea tenemos que tener personal en todos los niveles y lo que no es posible por la propia estructura de esa plantilla es que todos puedan aspirar a la parte más alta digamos en la gestión esa es una de las limitaciones con la que nos encontramos pero lo que tenemos que hacer es desde luego que todo el mundo que tenga digamos deseo ambición y trabaje por progresar en su carrera de la mejor manera posible pueda realizar eso bien, gracias investigación la UPV es líder en investigación en los últimos tiempos ha crecido exponencialmente los fondos que entran a la universidad para la investigación sin embargo el PAS sigue siendo el mismo y el PAS es quien gestiona estos fondos eso yo en mi opinión creo que hay que reforzar esas estructuras y ese personal de investigación ¿va usted a crear y reforzar personal dedicado a la gestión universitaria? bueno vamos a ver lo primero el que crezcan los fondos de investigación que la verdad es que maravilla estamos yo creo que todos encantados investigación innovación transferencia hemos batido durante dos años seguidos récords estamos ya en ese umbral de los 100 millones pero el que esto crezca no quiere decir que automáticamente en la misma proporción tengan que crecer los recursos humanos dedicados a esa gestión esto no es así tenemos que ser más eficientes y buscar maneras de automatizar estas cosas pero sí que es cierto que se ha generado mayor carga de trabajo creo que sabes bien a mí como me preocupa este tema como lo he sufrido también como vicerector como lo sufro ahora como rector y bueno está a punto de resolverse una convocatoria que bueno generará tres efectivos más en el SGI cuando entré de rector pusimos en marcha un plan de choque pero estos planes de choque tienen un alcance limitado porque bueno pues la legislación te permite meter unas personas para reforzar una sobrecarga de trabajo durante un determinado tiempo y no puedes llegar más allá aunque lo necesitaríamos estamos también moviendo una bolsa de trabajo no teníamos bolsas ni en esto ni en otras cosas este es un asunto que permanentemente tendríamos que estar lanzando bolsas bueno hemos lanzado también una convocatoria para cofinanciar plazas de gestores de investigación con los institutos que también a lo mejor ahí meteremos otros seis o siete efectivos vamos también tenemos ahora a la vista tengo a la vicerectora en eso otra convocatoria estatal que nos va a permitir financiar más contratos para ayudar en la gestión de la investigación o sea estamos pues recurriendo a todos los digamos mecanismos fuentes de recursos etcétera que se nos ponen al alcance paralelamente a esto se ha considerado vamos conveniente vamos esto era uno de mis compromisos electorales crear esa vicegerencia de investigación que está ayudando muchísimo a coordinar distintos servicios que al final todos trabajan en lo mismo y que entre los que tiene que fluir bien la información y yo creo que ahí se está consiguiendo mejorar mucho algunos procesos informáticos o procesos en general se han reducido enormemente pero ya tenemos varios casos que hemos conseguido el tiempo para la contratación con cargo de proyectos reducirlo de más de 70 días a 32 días es cuestión de intentar evitar todo aquello que no es estrictamente necesario cumpliendo con la legalidad y ya hemos conseguido quitar de ese plazo por detrás el tiempo previo por ejemplo lo que llevaba la gestión económica del BERT etcétera etcétera que eso podía durar siete o ocho días con las molestias que generaba que a lo mejor esto ahora en un día y medio está resuelto entonces todas estas cosas evidentemente quitan mucho trabajo a muchas personas por ahí tenemos que ir UGT ya solicitó en noviembre la negociación de la jornada laboral de 35 horas y todavía no hemos tenido respuesta ¿cuándo tiene previsto iniciar esta negociación? pero la realidad pero la realidad es que ahora mismo la jornada no está nada lejos de eso porque una de las primeras cosas que se hizo en esta legislatura fue el tema del plan concilia como bien sabes tenemos el tema del teletrabajo el tema del teletrabajo que teníamos un compromiso de haberlo resuelto en febrero pero bueno el ritmo de desarrollo de la aplicación informática necesaria para esto pues no ha sido el que esperábamos nadie el ASIC ha tenido sus dificultades y yo espero que que al verano como mucho en septiembre este asunto esté definitivamente zanjado me gustaría poder decir en el próximo consejo de gobierno que está resuelto pero como no sé si lo voy a poder decir no adelanto nada esa es una de las preguntas con el tema del teletrabajo porque sé que quería preguntarle las fechas que se manejan pero hay un problema que le preocupa al personal con el tema del teletrabajo cuando alguna unidad algún CEDIS no apruebe ningún programa de teletrabajo esto va a imposibilitar a que el personal pueda teletrabajar en condiciones de igualdad tiene previsto la universidad tiene previsto esta posibilidad y ¿qué solución piensan adoptar? porque esto es importante vamos a ver cuando un responsable de una unidad no apruebe un programa de teletrabajo porque es bueno a lo mejor realmente las necesidades de ese servicio pues hacen muy cuestionable que pueda haber teletrabajo en el servicio habrá que ver las circunstancias y si esto sí que es posible bueno pues ya hablaremos desde la gerencia con los responsables y a lo mejor planteamos algo común para aquellos que no han desarrollado su propio programa de teletrabajo hay veces que igual es que no quiere el jefe de servicio podría ser pero habría que preguntar al jefe de servicio cuáles son las razones por último una última cosa como se abre el plan de ordenación de laboratorios el llamado POL es el cálculo de las necesidades del número de técnicos de laboratorio para las prácticas docentes y el apoyo a la investigación esto es un cálculo obsoleto sobre todo por el coeficiente de experimentalidad las prácticas han cambiado eso está sin revisar se ha intentado revisar ese tema varias veces no hemos llegado a ningún puerto hay quejas por parte de los profesores y de técnicos de que hay veces que no llegan al tema de prácticas sobre todo porque ha habido desdobles de grupos de prácticas sobre todo por el aforo de los sitios donde hacen las prácticas ¿piensa abordar y solucionar este tema en algún momento? esta ya la última este es un problema que sabes bien que viene de hace unos 24 o 25 años 24 o 25 y seguimos sin solucionarlo tenemos números cálculos en hojas Excel porque además es un tema que hay que abordarlo también conjuntamente con el tema de los PAIs porque muchos técnicos de laboratorio tienen una dedicación o sea es un tema muy complejo y como tú dices muy bien el tema de la experimentalidad está ahí sobre la mesa porque se planteaba en función del VIPE y ese sistema no sirve no sirve para esto hay que buscar otro tipo de parámetros hay departamentos donde bueno hay una intensividad en recursos humanos muy importante por el tipo de infraestructuras que tienen no sé vamos estoy pensando donde hay invernaderos o granjas es un caso los que a lo mejor trabajan con TIC pues dependerá pero en principio evidentemente son mucho menos intensivos pero hay que entrar en un debate y una discusión porque claro ellos también van a plantear otro tipo de necesidades y ese es el tema pero al final es un tema de ponernos de acuerdo complicado complicado no sé pero hay que abordarlo obviamente pues muchas gracias rector por todas estas contestaciones pues yo te lo agradezco a ti que hayas podido dedicar este tiempo a esto que yo creo que además bueno has traído problemas algunos que sabemos que están ahí son complejos y yo creo que todos tenemos que abordarlos y todos con valentía y hablo y todos y todos hay que avanzar hay que empujar yo sé que bueno la administración de la universidad bueno nosotros no somos una patronal al final somos compañeros y compañeras que estamos asumiendo esa responsabilidad y lo que queremos es que las cosas funcionen lo mejor posible pero luego desde cada sitio de la universidad las cosas pueden verse de una manera o de otra y entonces es lo que hay que conjugar estas visiones distintas y a veces intereses que son legítimos pero que son intereses que pueden ser muy distintos muy bien muchas gracias encantado